La contribución más importante del tipo investigativo al entorno de trabajo es la participación profesional y la necesidad de resolver las cosas. Si tiene un puntaje alto en este tipo, probablemente prefiera leer y aprender, entender el panorama general y el contexto, dominar idiomas y ser bueno para resolver problemas profesionales. Lo más probable es que valore el conocimiento, el pensamiento crítico y una buena discusión, y se vea a sí mismo como analítico y reflexivo. Las personas que puntúan alto en este tipo investigativo son especialmente solicitadas en áreas tales como investigación, tecnología, enseñanza, asesoramiento, ciencias naturales, culturales y sociales.